Zúñiga, el refrán que dice salir y besar el santo. Uno marcó porque no salió cuando parecía que lo iba a hacer Rashford y otro marca precisamente porque entró Zúñiga un minuto después de haber aparecido en el campo y jugando además en la mitad de la cancha y no como lateral, una muy buena posición al borde del área como decía Sip, supera a un De Gea que esta vez no tiene absolutamente nada que hacer.